Hola que tal muchachos, acá Conker hablando y bienvenidos a otro video de Valorant Este video es más que todo para que veamos cuando el sistema efectivamente nos empareja con inteligencia artificial fácil Bueno, al momento de jugar Van a ver en este gameplay comentado como tal, no lo pude grabar en el momento, mi voz, etc, etc Pero vamos a ver que desde este momento quedamos como 3C3 Incluso creo que fue el marcador final, les spoileé, pero bueno, el caso es que el título se veía venir algo así Aunque lo mejor hubiese sido efectivamente 3C0 El caso es que estamos en esta partidita, una partida que jugué Rise, la jugué muy mal El título no es clickbait en el sentido de que no solo ellos eran no tan buenos como nuestros jugadores Sino que a la vez yo jugué re mal esta partida, pareciera yo el pinche bot Así que efectivamente no solo son ellos los que tenían F la conexión Y F el talento más que todo en esta partida Sino yo también Entonces estaba jugando aquí la Rise Esta partida recordemos que es de plata 2 Bajé, de hecho el video anterior de Valorant es como subir a oro A oro Y efectivamente subí a oro Pero así como subí, bajé Después subí otra vez a oro Después bajé, subí a oro Y efectivamente ahorita ya estoy bajando, bajando, bajando Y llegué a plata 2 y ahorita estoy enfocándome en subir otra vez a oro 1 Entonces pues ya F en el chat mi posición como oro Vamos a ver esta partida Esta partida la hice, la edité lo más corta posible De hecho pueden ver que no dura ni 5 minutos esta partida Pues básicamente como para que también veamos como juego actualmente en plata 2 Como estoy jugando Más que todo lo enfoqué hacia mis muertes, hacia ellos O sea yo que mate a ellos Y no tanto a que ellos me maten a mí Aunque también está ahí enfocado ¿Listo? De hecho si teníamos O sea esta es la típica partida que el algoritmo de Valorant Nos Digamos que nos ayuda a nosotros Si han visto estas partidas yo sé que las han tenido Que literalmente sus jugadores son En términos de números Mejores que los jugadores del otro lado Literalmente aquí fue así Y más que todo por nuestro Fénix O sea nuestro Fénix jugaba muy bien Esta es la mejor jugada de la partida que me hice No es gran cosa pero Simplemente me hice una doble Ahí va Ojito Bonito Ahí me venían todos así que F no se pudo Y esta es la peor partida Esta es la peor de la Le doy casi como 27 balas Y no se muere XD Bala puntería mía Pero el caso es que esta es la típica partida así Que eres carriado también El Fénix se notaba que jugaba mucho Literalmente monstruo Literalmente el Fénix Me enseñó porque no sabía Lo tengo que confesar No sabía que el muro de Fénix Uno lo podía mantener oprimido Me imagino que la C Para que sea curvo O sea sea curvo Ahorita lo vamos a ver de hecho Ahí en pantalla Pero yo no sabía eso Y lo aprendí yo como Vea pues eso se puede hacer Eso se puede hacer en pleno siglo XXII El caso es que No En pleno siglo XXI Estamos en siglo XXI Creo que si El caso es que básicamente El Fénix nos carrió Y esto fue una partida chill Es básicamente Para ver eso O sea Vamos a seguir subiendo contenidos De valor Educativos Tutoriales Bueno no puedes O sea no soy un crack Pero pues si hay cosas Que podemos ir aprendiendo A la vez Y efectivamente una de esas cosas Es apuntar De hecho incluso me pueden seguir abajo En la descripción Que tengo una cuenta de TikTok Donde subo consejos así rápidos Y bacanos Me parecen bacanos O sea si yo estoy Entre navegando entre mujeres Haciendo papure 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 Me parecería bacano Mientras que veo eso Mira Haz esta jugada O hazlo de esta forma Puede que sea así mejor Y pues también he subido este video así Rápido y sin editar tanto Y es básicamente porque Estuve pasando por una gripa Un poco potente Que me dio dos días Bien potentarra Y de hecho actualmente Si los más conocedores Escucharán mi voz Y dirán Todavía tiene Y efectivamente todavía tengo Aquí me van a meter Un escopetazo re xd Miren Toma tu casa pete Me mando Palio of legend Miren miren Dicen El muro curvo Lo puso curvo Pero el tema con la gripa Es que ya Ya pasó Listo Ya Bueno no pasó Todavía tengo Resequedad Tengo flemas Etcétera Etcétera Pero el caso es que ya El otro Digamos que la otra semana Si vamos a subir video de Valorant Y más que todo enseñando Listo Aquí en ese momento dije A cuchillo A cuchillo Miren Ahí decía cuchillo A cuchillo Y ya sacaron Y ya sacaron todo el cuchillo Y efectivamente Adivinen quién va a matar A esta viejita cuchillo Efectivamente Entonces este es el video De esta semana Un poquito chill Pero la otra semana Vamos a continuar Con tutoriales Bueno muchachos Gracias por ver este video Y no siento más Nos vemos en otra Guerra Chao Chao Chao